¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial En esta ocasión nueva partidita De Call of Duty Móvil, en la cual pues vamos a hacer Pusieron ya hace poquitos horas Pusieron una nueva Una nueva, este, como podría decirle Una nueva misión que es Armas pequeñas y en esta ocasión En la tercera, en la tercera misión Que pone mata 10 enemigos con la ventaja Solución rápida equipada Disponible en la tienda de créditos, ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa de la solución? Pues fácil y rápido Nos vamos aquí en armamento Y nos vamos a ir en esta opción, aquí donde está El centro, en el verde, este de aquí Y nos vamos a ir a buscar La opción de solución rápida Si no la tenemos aquí en solución rápida No la vamos a equipar, si no la tenemos ahí La vamos a tener acá en el, perdón, acá en la tienda Nos vamos hasta atrás Y la vamos a tener aquí en la tienda Y aquí en la tienda, bueno, nos vamos aquí a CP y aquí lo que Aquí pues la vamos a comprar de esta Manera, ¿sale? Aquí la compramos y listo Entonces nos vamos a una partida y la vamos Vamos a echar a andar la partida de raza Vamos a echar a andar la partida Echamos a andar la partida Y eso es lo que hay que hacer, papús Eso es lo que hay que hacer Pone que Este, pone que tienes que hacer 10 bajas Con el Con esa madre ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo, sinceramente ya ni me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Es contra todos Ok, contra todos tenemos que hacer 20 bajas 20 bajas Eso significa todos contra todos Entonces 20 bajas ahorita las hacemos Y en este mapa y con esta arma Las vamos a hacer 20 bajas gente, 20 bajas Ojo a las 20 bajas Vámonos Se nos van a acabar las balas Rapidísimo Contamos con la Type de Type Type en Santis Entonces 20 bajas de raza 20 bajas 20 jodidas bajas Ya hicieron la primera sangre Excelente Y yo aquí Me voy a hacer la segunda sangre Ojo Opa, opa Cabrón Y ese es el gasazo tan horrible Hola, no va a nadie Aquí veo uno Primera baja Una Vamos a irles contando raza Una baja Es que veo que se están matando para acá Pero no pues ni madres Dos Tres Excelente Tres bajitas Aquí escucho una Cuatro bajas Por aquí escucho otro correr Aquí está Cinco bajas Excelentísima Seis bajas Muy bienísima Por aquí escucho otro correr Ojo, atrás de mí No me matas Buenísima, papu Ojo Ojo, ojo Acá, acá, acá Acá se escuchó uno Un wey correr Ojo, no había nadie Por la espalda Excelente Checamos Que Lo chingamos a este Ponemos la bupe En esta madre Esto lo chingamos por acá No tengo balas No tengo balas Vamos a cambiar la arma Vamos a cambiar la arma Y Me alcanzó a chingar, wey Me alcanzó a chingar Maldito, wey ¿Cuántas bajas llevamos? Ojo, wey Ah, nos faltan dos O seis ¿Cuántas llevamos? Ya no me acuerdo, wey Llevamos seis, creo Seis Pero ya llevamos diez Pero lo que me está pasando Lo que pasa es que tú tienes que hacer las bajas Con el arma, wey No con Ojo Entonces llevamos nueve ahí Seguramente Le pegué Antes de parís le pegué Neve Epa, epa No me corras, hijo No me corras ¿En serio? En serio corrió, wey Vale, voy a correr acá Diez bajas Excelente Listísimo, papá Las demás cinco bajas Las vamos a intentar hacer con el cuchillo, viejo Con el cuchillo Vamos Una Puedes sumarla Vamos a dar Las demás bajitas Las vamos a intentar hacer con el cuchillo, viejo Y esto ya nos completamos Es lo que básicamente tú tienes que hacer Simple y sencillamente Te equipas Te equipas el El Esa huevadita verde que les dije Y es lo único que tenemos que cerrar Equiparse la huevadita verde Para poder ganar Aquí, mire, güey, aquí abajo Acá va No alcanzó No alcanzó la madre esa, wey A realizarse hasta allá, mira Me mató una pistola, wey Vámonos Diecisiete bajas Aquí mire uno No, no, le digo Mira a alguien, pero no Diecisiete bajas Vamos, acá miramos una Dieciocho bajas Vámonos, vámonos, vámonos De aquí Recuperamos la vida Dieciocho Diecinueve bajas Y ya sabes Si te gustó el video Dale like, comento, comparte Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video